Vamos a responder las dudas de inmigración de nuestros televidentes y para eso nos acompaña desde nuestros estudios en Los Ángeles la abogada Jessica Domínguez, le vamos a dar los buenos días, abogada, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Carla, encantada de estar con ustedes. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos con la carta que recibimos de Andrea? Dice lo siguiente, entré sin documentos en el 2000, me casé con un ciudadano estadounidense, miembro del ejército, y ya recibí la aprobación para legalizar mi estatus. ¿Pudiera aplicar por un PIB y así evitar salir del país para recibir la residencia? Carla, ella se refiere a una petición familiar que ha sido aprobada, sin embargo, esto no permite que ella reciba la residencia permanente legal aquí en los Estados Unidos. Generalmente, toda persona casada con un ciudadano que ingresó sin visa y no tiene protección de la 245-I, tiene que salir a su país de origen, pagar un castigo y pedir un perdón. Sin embargo, señora Andrea, existen muy buenas noticias para usted. El hecho de que está casada con un ciudadano estadounidense que está sirviendo a las Fuerzas Armadas, le da a usted el permiso para que pida un parole in place, que quiere decir que ella, Carla, recibiría un permiso para poder recibir la residencia legal aquí sin tener que salir del país a pagar ningún castigo. Ay, bueno, pues entonces se puede decir que ahí tenemos una buena noticia. Comenzamos bien la semana, ¿verdad, Jessica? Son buenas noticias. Y bueno, ahora vamos a seguir ahí donde estás tú, en California. Nos escribe Omar. Mi madrastra sometió una petición para mí, la cual fue aceptada, y tengo la entrevista en Ciudad Juárez. Si voy para allá a recibir mi residencia, ¿me castigan por mucho tiempo por haber entrado sin documentos a los Estados Unidos? El hecho de que este jovencito ha vivido aquí más de un año sin un estatus migratorio después de cumplir los 18 años, quiere decir que cuando salga del país va a tener un castigo de 10 años. Él puede pedir un perdón, sin embargo, el consulado de Ciudad Juárez se puede demorar hasta un año y medio antes de darle una respuesta. En mi opinión, lo que él debe hacer es determinar si califica para la acción diferida, porque de esta manera puede esperarse aquí dentro de los Estados Unidos hasta que nos den el anuncio de que estos perdones ya se pueden registrar aquí dentro del país, y una vez que registre su perdón y sea aprobado, sale por un corto tiempo ya solamente a recibir su visa de residencia. Bueno, pues me encanta esa información que le acabas de dar a nuestro televidente. Vamos a seguir con la carta de Eduardo que dice lo siguiente, ingresé al país a los ocho años con visa de turista. La misma se vence en el 2013, comencé a estudiar, pero los abandoné para comenzar a trabajar. ¿Afectaría mi visa de turista si solicito la petición DACA para volver a la escuela? Bueno, el hecho de que usted ingresó a los Estados Unidos con una visa de turista y se quedó a vivir aquí quiere decir que la visa de turista ya fue afectada, porque su intención cambió de ser turista a quedarse a vivir aquí, y toda aquella persona que vive en los Estados Unidos y utiliza su visa para entrar y salir está cometiendo un fraude de visa, así que es definitivamente recomendable que no lo haga. En su caso, usted puede aplicar para la acción diferida, no le va a afectar su visa de turista porque usted ya no es turista. Bueno, pues ahí lo tienen. Jessica, muchísimas gracias por ayudar a nuestros televidentes. Ya saben que si ustedes tienen alguna duda de inmigración, pueden comunicarse con nosotros al teléfono que aparece en pantalla, que es el 1-877-255-0327, es completamente gratis, lo puede hacer por correo a la dirección que también aparece en pantalla, que es envía sus dudas a Despierta América, Inmigración a tu lado, pone eso en la carta, la dirección es 9405 Northwest 41 Street, Miami, Florida o el Doral 33178. Nos puede llamar, ahí tiene el teléfono o escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.